Bien amigos, acá ya marqué la parte central donde voy a perforar y ya la centropuntie, ahí lleva un punto donde va a ser el primer hueco Esta acá son las marcas de los dobleces y en todo el medio tiene que quedar la perforación como la tengo acá Para eso me toca usar dos taladros, un taladro primero para hacer el primer hueco y un taladro secundario con una broca escalonada como este Para hacer el hueco más grande porque la tuerca tiene que pasar de lado a lado, así que ya les muestro Bien amigos, vamos a darle un poquito de aceite para que la broca no se nos queme y iniciamos la perforación Bueno amigos, la broca no tiene casi filo, entonces vamos a afilarla Ya afilada la broca Listo, así es lo fácil que cortó Ok, ahora sigue el otro, bien amigos, el siguiente paso es con este taladro Y la broca escalonada, listo Este hueco tiene que quedar lo suficientemente amplio para que pase la tuerca de lado a lado Ya vieron como amplio Miren como va Bueno amigos, cambié el taladro por este de moredor No hay como lo de corriente hermano, eso inalámbrico hay no Miren todo lo grande que me toca hacer el hueco para que entre la tuerca Miren amigos, la idea es que esta tuerca nos entre acá un poquito presionada, así O sea que entre forzadita Para que esta nos quede bien derecha en el punto Aquí está el punto que queremos, que la tuerca nos quede así ¿Si ven? Todo esto es trabajo amigos, bastante trabajo Pero bueno, ahí vamos Ahora sigue, mandar a hacer los dobleces, terminar todos los huecos Y ya empezar a ensamblar las prensas Soldarlas, hacer todo el trabajo Bueno amigos, ya hicimos todos los huecos, miren Ya están todos hechos La idea es que esta tuerca quede así, miren A presión para yo poder soldarla y centrarla Que quede en toda la mitad ¿Si ven? Y acá están las líneas donde van estos dos dobleces Y soldadura y listo Quedan listas las prensas para vender Entonces pues para que vean ustedes amigos Que muchos de estos procesos son difíciles Pero esta broca, wow Esto si que me ha facilitado la vida amigos Para hacer perforaciones grandes Gracias 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 Gracias.